Melvin López, una vez más a Melvin, en una final de la séptima de los metros, un cuartidazo, una primera mitad de apenas 40 puntos y una emoción ofensiva. Vámonos del encuentro. Lo primero que hay que darle las gracias a Dios, porque nos da la oportunidad a nosotros de venir aquí, de dirigir una franquicia como Metro, de estar compartiendo con estos muchachos, de ver a esta fanaticada contenta y alegre. Así que en el juego de hoy, como tú dices, 40 puntos no era lo malo. Lo malo era que no estaba trabajando la defensa en la primera mitad, no estuvo trabajando, y en la segunda mitad ya vinimos a defender y nuestra ofensiva salió mucho mejor. Replanteo para la segunda mitad, un Madrid de León con 5 puntos en la primera mitad, cambió por completo. Terminó con 36 el partido. Bueno, todo el mundo conoce a Adri, sabe lo que él es capaz de hacer, pidió el juego, se lo tomó para él, y ahí están los resultados. Señores, Melvin López, felicidades, Colts. Y más gracias.